Hola luceritos, ¿cómo estáis? Aquí me pilláis disfrutando de este día de Corpus. Vamos, Corpus el día, porque yo el Corpus lo he perdido totalmente. Sobre todo porque me he pasado por cada uno de los altares. Tenía una jama que flipa, me he comido los panes y las uvas que he ido viendo. Y el Corpus que tenía para verano, pues lo he perdido. Pero bueno, a eso no vengo. Vengo a decir que hoy, como bien sabéis, es uno de esos tres jueves del año que relucen más que el sol. Estaba el Jueves Santo, el Corpus Christi y luego el día de la Ascensión. El día de la Ascensión no tengo ni puta idea de cuándo es, la verdad. Es como el cumpleaños de tu tía del pueblo, que sabe qué cumpleaños, que está ahí cumpliendo años. El día que deje de cumplir se muere, pero no sabe cuándo es su cumpleaños. Pues nada, no hemos podido elegir otro jueves ni otro día para que el sol reluzca, ¿no? Hoy, precisamente en pleno junio, con 40 grados, tiene que relucir el sol. Pero, tócate la peineta, que venía yo en autobús para acá, con la calor que estaba haciendo, ha salido ardiendo el autobús y nos hemos negado a bajar del autobús. Hacía más fresquito dentro del autobús que fuera. Con eso lo digo todo. Pero bueno, feliz vida a todos. Feliz Corpus. Eso es lo que tenéis que ser, felices con vuestros Corpus de cara al verano. Y yo aquí estoy haciendo una segunda pasada a los altares que me acabo de dar cuenta de que también hay vino. Y nada, estoy cogiendo torbino, que además me está saliendo gratis, para, oye, para graciosa. Y veo mi cuerpo de otra manera y el del resto también. Así que a disfrutarlo.